la reina de la feria, reina del feria agostina 2022. El 6 de agosto tenemos lo que es un desfile hípico, es el primer desfile hípico que se va a realizar este año, pues se programó hacer un día especial para lo que es este desfile, donde tendremos la visita de diferentes clubes hípicos, que hay a nivel de aquí de Honduras, tenemos varios de San Pedro, tenemos del sector de Omoa, que nos van a visitar este 6 de agosto. Ese mismo día, a partir de las 4 de la tarde, tenemos lo que es la coronación de nuestra reina infantil, y a las 7 de la noche tenemos la coronación de nuestra reina juvenil. También, verdad, vamos a recuperar lo que es las tradiciones de años atrás, como es la elección del Rey Feo, verdad, que lo vamos a tener este mismo 6 de agosto aquí en el Parque Central. Este va a ser después de la coronación de la reina, a partir de las 9 de la noche. También el 6 de agosto, verdad, se inician con lo que son los carnavalitos, iniciamos con lo que es Barrio Buenos Aires, donde se están preparando con diferentes actividades ahí en Buenos Aires. El 12 de agosto, tenemos lo que es el gran concierto internacional, verdad, como es Sinito Méndez en el Estadio Excélsior, que ya se están vendiendo las entradas. Y estamos esperando, verdad, que ese día, pues, nosotros podamos asistir al estadio y podamos ir a ver lo que es este cantante internacional. Y el 13 de agosto es nuestro gran desfile de carroza, que nos estamos preparando por un desfile bastante bonito, donde vamos a tener bandas marciales, donde vamos a tener carrozas iluminadas. Recordemos que Puerto Cortés, pues, se identifica por eso, porque nuestras carrozas son iluminadas y de buena calidad, verdad, hechas por manos creativas que le dan esa vistosidad a este gran desfile de carroza. ¡Suscríbete al canal!